El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho. Se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de la vejez, ha concebido un hijo y ya van el sexto mes a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. El ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo cuando leo estos textos me quedo pensando. Dice el texto, Y María se preocupó por el saludo que le dio el ángel, ¿no? Yo estaría preocupado porque me llegó un ángel a la habitación, más bien, ¿no? Ella estaba como acostumbrada ya a ver estas excelsitudes, ¿no? Normal que llegó un ángel, ¿no? El ángel la saluda y ella, ¿y qué es ese saludo, no? Para mí sería como, uy, llegó un ángel, ¿no? Bueno, entrando un poquito más en reflexión. Hace dos días tuvimos un texto muy bonito que nos presentaba toda esa entrega y conocimiento de San José. ¿Sí vinieron a misa hace dos días? Yo sí, yo soy el cura, ¿no? Entonces, hace dos días estábamos reflexionando cómo José, frente a lo que él no comprendía, se dejó orientar por Dios y tomó buenas decisiones. José va a su camita, se duerme y en los sueños el ángel le dice, no temas, cásate con María. El fruto que viene de ella es un fruto santo y le pondrás por nombre Jesús. Y José, en obediencia, en un sueño, descubriendo que esto realmente viene de Dios, acepta la revelación de Dios y asume que una mujer que está embarazada y que él sabe muy bien que no fue él, acepta ese plan de Dios, él ya había tomado una decisión de repudiarla en secreto, no decir nada, dejarla quietica y cada uno sigue por su lado. Gracias a esto Dios logra darle claridad a este hombre y él toma las decisiones para que hoy en día los llamemos la Sagrada Familia. Formaron un hogar y decíamos hace dos días, el Señor le entrega a José los dos tesoros más grandes que existen, Jesús y María. Póngase usted a pensar el nivel de ese hombre para recibir esos dos talentos tan gigantes, sin medida. Pero es un hombre que fue adornado con las gracias para cumplir la misión. Y Jesús entonces dirá de su padre San José, cuántas maravillas, cuánto no sabremos de ese hombre, que la Biblia habla tan poquito, pero en el cielo lo veremos a él cara a cara y será revelado todo lo de Dios. Ahora, dos días más tarde, después de ese evangelio, entramos también a cómo María somete lo que no entiende a la obediencia de Dios. Hace dos días José decía, yo no entiendo, el ángel aclara y él asume. A María le sucede lo mismo, ¿y cómo voy a tener yo un hijo si yo permanezco virgen? Este texto así como lo escribieron está buenísimo porque la palabra es clarísima, permanezco. O sea, mi decisión es que yo no voy a conocer varón. Me consagré totalmente a Dios y en los tiempos de María, una niña joven como estaba ella, ella no tenía opinión. La casaban, aquí está José, Dios la bendiga y se casó y se acabó el asunto. La única manera de vivir una vida de convento, de ser así como el equivalente a una monja hoy en día, era ya viuda y ustedes ven, ¿no? La viuda que se la pasaba en el templo, pero de resto no había comunidades religiosas ni experiencias para ella, entonces se casa o se casa. San José le respeta a ella, su permanezco virgen. Y aquí entra el ángel también a dar claridad. ¿Y cómo es posible que una mujer que permanece virgen va a dar un hijo? El ángel entonces lo aclarará, porque para Dios no hay nada imposible. Pero de esos dos textos para nosotros sale algo bien bonito, porque estos son historias fuertes de santidad y de redención y de salvación, traer el Salvador a nosotros. Pero la pregunta que uno debe hacer, si al menos yo intento hacerlo así, yo llevo de cura once años y en mi comunidad ya llevo veintidós y siempre que voy a misa he tratado, ¿y a mí qué me queda? Es una pregunta fuerte, porque uno puede pasar por misa, pero la misa no pasa por usted, ¿cierto? Y apenas salió, ¿y de qué habló el cura? Uy, habló bonito, bonito. ¿Y de qué habló? Ya le digo, ya le digo, habló de San José. Y nada, ¿cierto? Entonces uno debe como sacudirse un poco, ¿no? De espabilarse y que esto empiece a entrar, que empiece a transformarte, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de renovar, de cambiarte tu vida, de darle propósito, de traer las alegrías como dirá el Señor. Les doy mi paz, pero no se las doy como el mundo la da. Yo les doy mi paz como sólo Dios sabe darla. Y es una paz que permanece. De estos textos me quedaría entonces a mí algo bien bonito. Aprender a tener experiencia de Dios. Porque yo creo que la vida hay que gastársela en eso. Y cada momento de nuestra vida que le hemos puesto título, el presente, tenemos pasado y futuro que ya pasó y no ha llegado, ¿cierto? Entonces el Señor nos ha puesto a que nos concentremos en el presente. Y ese presente debe ser marcado por experiencia de Dios. Podríamos hacerlo con una pregunta. Si yo te hago pasar acá al frente a este micrófono, ya, entonces me sube acá y le pregunto, ¿cuál fue su experiencia de Dios para hoy? ¿Usted tiene algo para compartir? ¿Qué se te ocurre? Si ven, es que es bravo, porque lo de Dios tiene que ser exigente. Para ellos fue un momento de clarificar y dejar que Dios actúe. Y asumimos la venida del Hijo de Dios. Es una obediencia. A mí estos textos me marcarían entonces a mí como sacerdote, la obediencia que nos regresa al cielo. San José obedece, hay familia. María obedece, aquí la humilde esclava del Señor. Y Jesús viene, el Señor se encarna, porque Dios respeta. Si María dice, ese plan no me gusta, no me parece así como para mí. ¿Qué pasa? Dios respeta. Y se complicó la cosa, ¿cierto? Porque ya no viene el Redentor. Pero María somete en su obediencia. Y la obediencia, quisiera también decirlo para esta homilía, es algo que Dios nos da la oportunidad todos los santos días de practicarla. Nadie se escapa. ¿Quiere que le cuente mi obediencia de hoy? A ver, vamos a hacer cuentas. Entonces, hoy me tocó confesar de tres a cinco. Después de seis a siete. Después me llegó hasta una última víctima que quería por ahí en los últimos dos minutos. Y usted pregúntele al Padre Iván, ¿usted brinca en una pata escuchándole las miserias a todo el mundo? ¿Feliz? ¿Usted qué cree? ¿Ah? No, a mí me provoca coger un cohete y salir volando. Sí, claro. Pues yo también soy humano y me canso. Y para rematar me está doliendo la cabeza. Por eso solo voy a hablar cincuenta minutos hoy. ¿Sí? Claro, yo quisiera salir corriendo. Pero me quedaba yo pensando durante las confesiones, ¡ay, qué bonito! Yo aquí estoy pagando todos mis pecados, Señor. Porque no quiero, no quiero. Pero tú me has llamado. Y aquí me niego a mí mismo. Y aquí me muero. Y bueno, a veces decimos que el confesionario es como un ataúd. Lo enterraron uno ahí en vida. Porque le pasan las horas ahí metido, ¿no? Y me quedo yo pensando, pero qué bonito. Que por obedecer, esta noche yo me acuesto contento. Porque Dios hizo lo que Él quería, ¿cierto? Y se fueron a dormir unas cuantas almas felices de que su peso, su carga y su condenación se fue. Ya no está. Porque esos son los poderes de la confesión. Hoy está. Entonces ese paso de Dios para mí. Usted me preguntaba, ¿quiere oír mi obediencia de hoy? Ahí está solo un pedacito. Porque tengo más, pero no le cuento todo. ¿No? ¿Cuál fue la tuya de hoy? ¿A qué te sacudió Dios? Como para que respondas, muévete, ¿no? Te invitó hoy a ser más humilde. Te invitó hoy a servir a alguien. Te invitó hoy a que ve y le dices algo positivo a alguien. Cámbiale la vida. Hicimos caso. Hubo la obediencia con la que se hace la redención. Porque la obediencia produce redención. Cristo muere en la cruz. Y lo que da redención no es que Él muere en la cruz. Lo que da redención es que Él sana la desobediencia. Su obediencia mata la desobediencia a toda la raza humana. Y su resurrección nos trae a todos vida. Entonces en esta vida que estamos todos caminando, algo muy importante será a lo largo de cada día, la santa obediencia. Estoy hablando mucho. ¿Llevo cuánto? ¿Tres minutos? ¿Uno no más? ¿Faltan 49? Bueno. Quisiera cerrar ya con esto, porque a mí me gustan las homilías puntuales y que uno se va para la casa con algo. Y para que usted vaya reflexionando. Esta semana para mí ha sido muy bonita por esas dos figuras que marcan esos dos momentos de figuras especiales en la redención. Con José que a veces se nos olvida tanto. Yo le puse tarea a los que vinieron a la misa ese día y le dije, ¿y qué le parecería a usted si empieza a pedir amistad con San José? ¿O acaso San José no está vivo? No creemos que en Dios todos están ya con resurrección y nuestros hermanitos los santos nos están esperando. Eso es lo que creemos. O sea, que José está vivo. Y José está más cerca del trono de Dios que todo el resto. Porque ese fue el papá de Jesús aquí abajo. O sea, que al hombre le tienen que dar un puestazo allá arriba, ¿no? ¿Por qué no empezar a pedirle esa amistad? Y pasando hoy a la amorosa figura de María, que a ella sí la recordamos un poco, esta es una semana que se marca por la formación de la familia que Dios sueña. Porque Dios es una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una familia. Y para rescatarnos nos da modelo. Ahora pone la sagrada familia. Y ustedes que tienen familia, igual que yo, porque el estar cura y sin estar casado, eso no significa que yo no tengo familia. Yo también tengo mi combo. ¿Por qué no ir pensando que la sagrada familia entre también? Que tomen posesión y que nos enseñe. Que José lidere. Que María ponga también todas las pautas. Como diremos los que estamos en la espiritualidad, que ustedes conocen la oración. Madrina, barre la casa. Y la madrina es María Santísima. Que barra la casa. Que saque lo que no sirve. Y que meta lo que sí sirve. Es una semana bonita para eso. Y el 24 en la noche celebramos que Jesús llega. Y que Él tome dominio sobre nosotros. Amén.